Casi 170 empresas de Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú, China y Costa Rica, además de panameñas, participan hasta el próximo viernes en la quinta rueda de negocios en la provincia de Chiriquí, al occidente de Panamá, con la expectativa de generar 20 millones de dólares en los tres días de citas comerciales. Danilo Araúz, director de la Comisión de Negocios, Rueda de Negocios. Hay una gran expectativa por la cantidad de empresarios y mesas que se han logrado instalar este año para esta actividad y esperamos que las cifras que se logren superaran las versiones anteriores. Una proyección estimamos que puede estar por arriba de los 20 millones de balboas. La cuarta versión de la Rueda de Negocios logró transacciones de entre 12 y 15 millones de dólares. En la versión de este año en la que participan 34 empresas extranjeras, se espera que la cifra ronde los 20 millones de dólares. Pedro Beirute Prada, gerente y general de la Agencia Nacional de Exportaciones de Costa Rica. Chiriquí y la provincia de David es la área más cercana a nuestra frontera sur. Muchos de nuestros empresarios, hoy nos visitan 15 empresarios de la región Brunca, la región sur de Costa Rica, están acá con la intención de hacer negocios. Además, espera que se concreten negocios con Asia, según Alfonso Mou, enlace consular de la Embajada de la República Popular China. Esto significa una oportunidad tanto para Chiriquí como para China, poder exportar el producto hacia China y China poder comprar por las necesidades que tiene la República Popular China. Y esperamos que con esta oportunidad que se abre en Chiriquí, también nos ayuda a coordinar y lograr ese éxito para ambos países. El evento es organizado por la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Chiriquí y congrega a representantes de 169 empresas que han pactado 1.500 citas de negocios.